Sobre el mediodía de este viernes 21 se logró el hallazgo del menor Víctor Manuel Mancera Flores, que cuenta con una situación cognitiva, quien había sido visto por última vez en la noche del jueves en el corregimiento de Puente Sogamoso. Un ciudadano avistó al menor en la vía que conduce al municipio de Yondó, Antioquia, mientras caminaba sobre su bicicleta amarilla, tal y como había sido reportado por su padre, Víctor Manuel Mancera Hernández. Al conocer el caso, que ya estaba siendo difundido por medios digitales, la persona que encontró al menor de inmediato llamó a las autoridades competentes. Posteriormente el menor fue trasladado al cajín más cercano, donde se esperó la llegada de su padre, quien llevaba más de 20 horas buscándolo. Que estoy muy agradecido con lo que hicieron conmigo, que en noche no dormí buscando mi pelado y aquí estoy, no he pasado ni agua porque estaba todo triste con mi pelado y me hizo una alegría cuando me dijeron que el niño estaba aquí. Luego de realizar el papeleo necesario, se procedió a entregar al menor a su padre, Víctor, para su posterior regreso al municipio de Puente Sogamoso. Esta noticia llena de alegría a toda la comunidad, que estuvo preocupada por la desaparición del joven. La pronta reacción a la solidaridad fue un clave para el desenlace de esta desaparición.